hola hola cómo están bienvenidas sean todas y todos una vez más a este su canal mi nombre es guadalupe balbuena hoy en este día yo les traigo este maquillaje súper hermoso para las chicas que son más dramáticas que les encantan los colores más fuertes que no les importa lo que los demás piensen ellas se los ponen porque se los ponen y qué les parece si comenzamos vamos a ver cómo lo hicimos vamos a comenzar a hacer nuestras cejitas yo voy a estar utilizando esta paleta que es de la marca yunique para realizar las cejas también voy a estar utilizando este jumbo blanco de la marca nyx y lo voy a estar poniendo en el párpado de ambos ojos lo voy a pasar a difuminar súper bien voy a estar utilizando este tape y lo voy a poner en ambos ojos luego de ahí también voy a estar utilizando esta paleta de la marca wet and wild voy a estar tomando ese primer color y lo voy a estar aplicando en el canto externo de ambos ojos nuevamente voy a estar tomando este color azul de la misma paleta este azul se ve súper hermoso y lo voy a estar aplicando enseguida de el primer color que ya pusimos lo vamos a agregar en esta parte y lo vamos a ir difuminando muy pero muy bien voy a pasar a tomar este color y lo voy a estar aplicando donde comienza nuestro lagrimal justo ahí donde ustedes están viendo lo ponemos y lo difuminamos con una brochita limpia voy a pasar a difuminar bien los bordes paso a tomar esta brochita de barrilito que nos va a ayudar a difuminar pues el borde de nuestro maquillaje como pueden ver aquí vamos a ir difuminando poco a poquito paso a aplicar este delineador en color blanco en la línea del agua de ambos ojos voy a pasar a retocar esta parte de abajo y estoy utilizando el mismo color azul que utilicé en la parte de arriba es el mismo que estoy utilizando en la parte de abajo voy a estar aplicando estas pestañas postizas que se me hacen ideal para este maquillaje siento que le van a caer muy bien porque nos va como a realzar nuestra miradita y aparte va a abrir ese ojito aún más ya retiré la cinta y lo que voy a estar haciendo es retocar esta parte de abajo de nuestro ojito también voy a estar aplicando rimel voy a pasar con el rostro y voy a estar aplicando este primer de la marca Wet n Wild también voy a estar utilizando este corrector de la marca Junique en el tono satín voy a estar poniendo este en el rostro lo voy a estar utilizando como mi base pero es un corrector y la verdad me gusta mucho queda una cobertura muy buena me encanta luego de ahí también voy a pasarlo a sellar con este polvo blanco que es traslúcido tiene un olor riquísimo a coco voy a estar contorneando un poco mi rostro con esta barra de contorno en tono dark es un poco oscura y también lo voy a pasar a difuminar súper bien voy a pasar a sellar nuestro contorno con este bronceador de la marca Junique para sellar lo que pusimos en crema voy a estar aplicando este rubor que se llama Sweet es un rosa mexicano y también es de la marca Junique aplicamos poquito muy ligero voy a pasar a retirar el polvo traslúcido que hemos puesto y voy a estar utilizando este rubor e iluminador pero en este caso lo voy a estar poniendo como iluminador y lo voy a estar aplicando en las partes altas, en la nariz, en el arco de cupido y donde quiéramos iluminar voy a estar aplicando este labial en polvo que se llama Compatible es un labial en color nude muy hermoso y listo chicas así es como ha quedado este maquillaje en color azul un maquillaje muy hermoso, ideal para una noche, no sé, una cena, una fiesta para un evento que tengas de noche la verdad se ve súper hermoso a mí me encantó espero que a ti también te haya gustado cuídense mucho, que Dios me las bendiga y nos vemos en un próximo video si Dios Padre no los permite Bye Chau! Chau!